Esto es un momento histórico para Costa Rica, la primera vez que contamos con ese instrumento legal que hemos apoyado desde la pre-campaña hace ya muchos años, cuando ni siquiera era candidato presidencial. En ese sentido me siento sumamente contento, porque a pesar de que no teníamos ley, el gobierno ha estimulado el debate sobre el bienestar animal, incorporando este tema en los currículos escolares, propiciando campañas de castración, mejorando la condición de animales durante los tiempos de emergencias. Gracias.